A seguir moviendo la cadera, Reina Maribel y los Dinámicos Alcohólica Acompañado de Huancho Internacional Con mucha caridad Los varones de este tiempo, todititos son saco largos Ellos dicen son obedientes, superman, super mantenidos Así se ven más cariñosos Los varones de este tiempo, todititos son saco largos Ellos dicen son obedientes, superman, super mantenidos Así se ven más cariñosos Mejor no hables, mejor no digas por qué nunca supiste Que te engañaba, me agarraba, pregúntala a tu amiga También a tu hermanita Mejor no hables, mejor no digas por qué nunca supiste Que te engañaba, me agarraba, pregúntala a tu amiga También a tu hermanita A ti te dicen cebolla china, cabeza blanca, rabito verde A ti te dicen la pulga vieja, por qué no brincas, por qué no subes Tu compañero te ha traicionado A ti te dicen cebolla china, cabeza blanca, rabito verde A ti te dicen la pulga vieja, por qué no brincas, por qué no subes Tu compañero te ha traicionado ¿Qué cosa crees que tú te crees, Cholita Chataquera? Estos son ganas, no son mis ganas, probamos si tú quieres ¿Quién puede o no puede? ¿Qué cosa crees que tú te crees, Cholita Chataquera? Estos son ganas, no son mis ganas, probamos si tú quieres ¿Quién puede o no puede? Ya sabes, tampoco nos insultes Ah, pero ya sabes, ya sabes, cómo me comporto Así que tranquilita, quieta Ya no discutamos, traigamos unas chelas Después de par de copas, veremos lo que pasa Después de par de copas, déjame que te quiera Ya no discutamos, traigamos unas chelas Después de par de copas, veremos lo que pasa Después de par de copas, déjame que te quiera Propuesta indecente, ah Déjame pensarlo Porque yo no tomo así por así Porque dicen por ahí, mujer borracha Ya tú sabes, ah Hombre borracho, botiquín abierto ¡Ja, ja! ¿Y por qué? Pajarito se ha volado ¡Ay, chumba la casera! ¡Ahora sí, ahora sí!